Estaba de lo más campante saliendo del gimnasio cuando veo el Twitter y veo que René Gastelomendi había presentado a Nathalie como la deliciosa. ¿Qué cosa? ¿Entira? ¿Entira? No, escúchame, ellos le dan el pase. Y ahora nos dejamos con la deliciosa Nathalie Bertis. No, a mí me dio dolor de barril, más cólera, porque ¿qué? ¿Quién ha dicho? ¿Qué momento ha dicho? ¿Por qué ha dicho? Y a mí a Nathalie no entendía nada, amor, no entiendo. Yo también me puse nerviosa, no sabía qué responder. No, yo le dije en ese momento, no sé, yo no tengo nada que ver, yo no soy, este, yo no, yo soy, este, ¿cómo te dice? ¡Deliciosa, pues! ¿Deliciosa? ¿Y sigo ahí? No, yo hablo por mí, ¿entiendes? Yo no voy a decir, yo no tengo nada que ver con lo que esa persona diga. Claro, se lavó las manos al toque, yo no tengo la culpa de ser deliciosa. Y fui a buscarlo, al noticiero. ¿Llamaste a René? Claro. No, no, es un señor. Sí, y le dije, oye, René, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Me dijo, no, Yaco, este, discúlpame, se me escapó. Yo todos los días trato de presentar patas, no, no pasa nada, te lo juro. Y le dije, René, tiene, yo no me voy a hacer unas mediáticas. Y me respondió como un caballero, mi hijo. Ahora, lo peor es esto, lo que a mí me ha pasado. Y para mí, no, 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 yo no lo heamin.